Pero claro, mi amor, por supuesto que me gustaría que la viera, imagínese, la Rosita le puede contar detalles sobre la casa, le puede decir cómo era, cómo era su carácter, las cosas que decía, no sé, las cosas que le gustaban, cómo era físicamente. Incluso le puede mostrar fotos, vos. Claro, entonces llévala. Como le digo, no sé, porque en general no quiere, vos. Pero mi amor, no pesquen más a ese tipo. No puedo, no puedo, después de lo que hizo en la casa. O sea, es que no puedo, yo tengo que ser cauto, irme piano piano ahí. Te juro que a veces no te entiendo. Pero mi amor, usted sabe que no es fácil, ¿cierto? Sí, sé. Es difícil. Ahí están, Pablo, tú, vale. Gracias. Oye, y este premio sorpresa, ojalá me gane algo, po. Ya, pero si te decimos cuál es la sorpresa, no va a ser más sorpresa. No, pues seguro te ganas y algo, igual ahora yo las voy a ir a vender porque si no las voy a tener que pagar de mi bolsillo, ¿ya? Oye, a las palomitas que se ponen afuera no se las vendáis porque esas son mías, yo se las voy a vender. Sí, pa. Ya. Chao, no, mamá. Uy, ¿qué pasa? Consíguete tú, tu cliente. ¿Cómo estáis? Bien. Estáis como un poco gordita, ¿o no? Como que me salió un rollo acá. No, estáis preciosa. ¿Qué estás hablando? No, no digas eso. Oye, estaba pensando, tenía como una cosa dando vueltas y como una idea súper loca. Y quería ver qué pensabais tú. ¿Qué pensarías si yo hago clases de slackline? Como para ganarme unas loquitas extra. Ah, clases de slackline. Sí, así como los fines de semana, de repente cuando tenga tiempo libre, así como en la semana. Súper bien, po. ¿Sí? Sí, qué choni, súper buena idea, así vaya a juntarte tu platita y todo. Sí, sí, po. Sí, po. Pero igual de repente ponte tú como que, no sé, como estoy preocupado porque de repente va a estar súper preocupado con clases y quizás no tenga tanto tiempo para verte, po. Entonces, ¿no te vas a enojar? No, pues, ¿qué va a pasar? No. ¿En serio? ¿Todo bien? Pues, obvio que todo bien. Si le haces clases solo a los hombres, pues, porque a mí las que te joten y todo eso, no, pues, yo lo encuentro que nada que ver, po. Claro, claro, sí. El profe sexy. Sí, pues, nada que ver. Genaro, quería darte las gracias por lo que hiciste. Fue un gran gesto, de verdad. Lo que yo hice fue exclusivamente por mi hija, Emma. Ella es lo único incondicional que yo voy teniendo en esta vida. Ni tú, ni Felipe, ni Enís se pusieron de mi parte cuando el camionero me agredió. ¿Por qué tú iniciaste esta guerra con él? ¿Cómo querías que te apoyara? Únicamente me presionaron para que yo lo sacara de la cárcel, como si tuviera algo que ver. Bueno, para terminar con esta pesadilla, nadie lo está pasando bien con esto. Yo tampoco, creeme. ¿Dónde está mi hija? Está en la pieza haciendo sus tareas. Yo me había preguntado por ti y no supe qué decirle. ¿Cómo está la niña más estudiosa de este barrio? Muy bien. ¿Cómo estás, mi amorcita? ¿Qué estás escribiendo? A ver, voy a sentar atrás a con ti. Estoy escribiendo este cuento. ¿A verlo? Ay, qué lindo. Siéntate, lo compré tu mamá. Oye, papá, ¿ya hablaste con la mamá para ir a ver a la tía Rosita? Eh, no, mi amor. No, todavía no hablo con la mamá. ¡Pucha! Pero ¿sabes qué? Ya no va a ser necesario que yo hable con la mamá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo te voy a dejar que vayas a conocer a tu tía Rosita, pues, mi amor. ¿En serio? Sí, anda a conocerla y coman muy rico. Sáquense muchas fotos y después la suben a internet y van a estar todos muy felices, mi amor. Sí, mi vida. Gracias, papá. Vamos a la de la beca, mi amor. Sí, vamos a la de la beca. Oye, oye, ¿y tú viniste a ver tele o me viniste a ver a mí? Ay, sorry. Me... ¿Cómo que me fui? Estás como ido. Sí, sí, caché. ¿Y cómo que a dónde habías ido? Eh... Pucha, es que me quedé pensando en lo que me dijiste. Como de... Eso de hacerle clases de slackline a solo el hombre. Ah, sí. Pues es que igual tengo razón, pues. Igual, imagínate, pues. Todas las minas que van a querer tomar clases contigo son como que te van a jotear, te van a estar mirando. Igual tengo razón, pues. ¿O no? No sé, o sea... Ya... Bueno, pero es que yo no quiero que tú penses que yo te estoy paqueando, de verdad. No, no. Está bien. Está bien. Ya. Oye, ¿y qué hacías conectado ayer hasta tan tarde en el WhatsApp? Como que me viniste a dejar y yo estuve acá un rato y como me conecté y... ¿Tuviste caleta rato ahí o no? ¿Con quién estabais hablando? En el WhatsApp. No, no, no. Lo que pasa es que estaba preguntándole a unos amigos de la U a qué... A qué hora iba a ser la prueba que hay mañana. Pero eso no. Ah, eso. Igual, ¿podrías ayudarme a venderle las rifas a tus compañeros de la U, quizá, pues? Ah, sí, sí. Pero, por supuesto. Ay, si en el grupo hay tanto. Claro, yo las vendo. Ya, pues. Yo voy a hacer todo para venderlas. No te preocupes. Ya. Sí. Gracias. Permiso. Me grite de repente, ¡pumba! ¡Sorpresa! Se presenta ahí, don Genaro. Se acerca a mí, empieza a palabrear, hablar, me dice, quiero que hagamos un trato. ¿Qué tipo de trato? Mira, se me dice que no quiere que me acerque más a los lugares que él frecuenta con Lamparito. O sea, al colegio, la casa, toda esa cuestión. Supongo que le dijiste que no, ¿no? No, pues le dije que sí, pues, Neila. O sea, está bien que te prohibió ir a su casa, pero al colegio no me parece justo, ¿no? Bueno, yo pienso igual que usted, pero como él tuvo la deferencia de no contarle que yo le había pegado a él, a Lamparito, y después le ató todos los cargos, ¿qué? ¿Quién le iba a decir que no? Mira, Negrita, él puede ser todo lo que quiera. Él puede ser simpático, pesado, buena persona, un retutatutata, pero como él quiere el Lamparito, yo lo respeto. Ya. ¿Postrecito? ¿Marjad? ¿Hizo suspirito limeño o no? Sí, en la refri. ¡Mamá! Mi amor, mi gatito. ¿Qué pasó? El papá me dijo que podíamos ir a ver a mi tía Rosita. ¡Pero qué buena noticia, mi amor! Gracias. ¡Qué bueno! ¿Tú crees que la Rosita tendrá fotos de mi mamá cuando yo estuve en la guatita de mi mami? Uy, ya no sé, pero le podemos preguntar a ella, ¿te parece? ¡Ya! Mi amorcito. ¿Le podemos pedir a Antonio que nos lleve en su camión? Yo pienso que sí. ¿Tú vas a venir con nosotras, papi? No, gordita, no puedo. No puedo ir con ustedes esta vez porque tengo mucho trabajo. Pero mira, cuando tú vuelvas, me vas a contar todo lo que hiciste, ¿ya ves? ¡Ya! Y ahí vamos a conversar. Oye, mi amor, anda a jugar a la pieza, pero déjame hablar una cosita con la mami. ¿Ya? Vaya a jugar ahí en la cama elástica. Con cuidado, sí, ¿eh? Eva, por favor. Que este viaje se haga lo antes posible. Aquí, Toño. Cambio adentro. ¿Cuál es su QR7? Cambio, cambio. Va a ser camionero como el papito, como el abuelo. Me imagino. Aló, contéstame, vos. Contéstame. Chiquito, todavía no te entiendes, mi amor. ¿Cómo que no entiende? Claro, no entiende las palabras, pero entiende el sentimiento. Va agachando las emociones. Después me va a reconocer cuando nazca. Me dice, ¿dónde te había metido, Toño? Me va a agachar al tiro. ¡Ay, que eres tonto! La señora Ema. Contéstame. Señora Ema. Hola. Hola, ¿cómo estás? Eh, ¿puede hablar un segundo? Sí, sí, claro. Aquí estoy con la negra, descansando un poquito. Cuénteme, la escucho. Ah, entonces, aprovecho de... Qué bueno que todo se arregló, ¿no? Qué bueno por los dos. Y qué bueno que usted salió libre. Gracias a su marido, pues. Claro. Bueno, ¿sabes qué? Llamaba para contarle que Genaro aceptó que Amparito vaya a conocer a su tía Rosita. ¿En serio? Pero qué buena noticia. Qué buena noticia. Sí, qué bueno. El tema es que Genaro me pidió que fuera lo antes posible. Y Amparito me pidió que fuéramos en su camión, que usted nos llevara. ¿Puede ser mañana? Pero claro, claro que sí. Pero primero, mire, tengo que hablar con la Rosita para preguntarle si está dispuesta a recibir, no tiene tiempo y todas esas cosas. Apenas tenga noticia, yo la llamo. Bueno, yo espero su llamada. Que estén bien, adiós. Que estén muy bien. ¿Qué te dijo? Nada, me dijo que don Genaro permitió que Llamparito viera a la Rosita. ¿En serio? Y Llamparito quiere ir mañana a mí mismo, imagínese. ¿Dónde tendré? ¿Dónde tendré el teléfono en la... ¿Te molesta, negra? Ya, ganita, aquí está. Cuidado, cuidado, que está caliente, ¿eh? Ay, pero está hirviendo. Oiga, qué bueno esto de que el Toño haya vuelto a la casa, ¿no? Sí. No es que él tampoco se lo merecía. Por fin. Sí, por fin. Por fin una buena noticia. Ya, oiga, Pepito, tengo acá listos los números. ¿Cuántas rifas me va a comprar? A ver, dame 20 luquitas. Todo lo que quepa en 20 luquitas, completo. Ya. 20 luquitas, pero esos son hartos números. De seguro se va a ganar algo. Ya. No, no, no creo. ¿Por qué no? Si 20 lucas le alcanza para 20 números. Una tele, un microondas, yo creo que seguro, seguro, seguro. Y lo que pasa es que... que este año, por primera vez después de muchos años, no... no voy a ir a la celebración. ¿Amparo quiere que la lleves o te lo pidió su mamá? O sea, Amparo quiere que la lleve y la señora Emma quiere que... que vayamos lo antes posible, suponerá. Ya, vamos juntos, acompáñeme. No, yo prefiero que quedarme descansando, vayan ustedes. No, vamos juntos, acompáñame. No, mamá, yo no tengo nada que hacer ahí. Ay, pero que no diga eso así, porque suena feo. ¿Cómo que no va a tener nada que hacer ahí usted? En serio, vayan los tres. Vamos, a Valparaíso, dame una vuelta, tomamos airecito. Nos tomamos una doce rica, unos pastelitos, ahí un manjar. Hacemos un trato, así como insistes con Genaro, quiero que hagas un trato conmigo. La escucho. Quiero que este sea el primer y último viaje que hagas con la mamá de Amparito. Si después ella la quiere llevar, que la lleve. Y si no, si quieres la podemos llevar los dos, ¿te parece? Trato hecho. ¿Dónde está la libreta negra donde yo tengo los teléfonos? En la cómoda. ¡Pero, papito, ¿por qué se pone así? Ay, Caninta, mira, no te digo que no me dé nostalgia, pero da lo mismo. A ver, papá, una cosa es que mi mamá le haya dicho que no quiere que lo ayude, y otra muy distinta es que usted no vaya. Ah, pues hija, yo no tengo nada que hacer en ese lugar. ¿Cómo que no tiene nada que hacer? Me tiene a mí, tiene al Jorjito. Además, cuando tu mamá me dijo que no quería que trabajara con ella, ahí mandó el mensaje. ¿Y qué mensaje mandó? ¿Con qué mensaje? Víctor, no venga. Es un mensaje. No, yo creo que usted se está pasando. Puro rollo. No, no, no me estoy pasando ni con rollo. La cosa está clarita, el mensaje está ahí, es obvio, nítido, transparente. Es como cuando tu mamá, yo vivía en la casa y yo le decía, ay, Vilma, ¿quieres que haga la cama? Y ella me decía, no, no te preocupes, pues todo te lo hago yo. Ahora se me ocurría dejar ahí la cama deshecha y ahí quedaba el embarrado. ¿Sabe qué? Yo creo que usted tiene otra razón. ¿Qué razón? Lo que pasa es que usted no quiere ver feliz a la mamita con don Felipe. Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que tus labios me vuelvan a mirar. ¿Entonces quiere un chacarero con doble mayo y queso? Así es. Yo, después no me alegue que le sube la presión y que tiene el colesterol alto y todo eso. ¿Cómo no? Ya, un chacarero con doble mayo y queso. Ay, y la grasa. Después le damos la hueita de menta. Mejor así que le pasa. Ya, me tengo que ir yo. Ah, ¿y tan luego? Sí, es que se me hace tarde, tengo que hacer. Pucha, bueno, pero ¿y por qué no te quedas ahí más ratito? Para irme yo ahí con la rifa, porque tú tenés súper buena idea. Pucha, yo me quedaría, pero se me hace tarde y yo en verdad vine a verte a ti un ratito y ya te vi, pues. Bueno. Uy, permiso. Ya, me tengo que ir yo. Hablamos después entonces, ¿ya? Ya. Chaito. Oye. Oye. Dime. Que igual con lo de la venta de la rifa y todo eso, no es algo así obligatorio o qué sé yo, pues solo así podía. Ah, no te preocupes, yo lo veo, ¿ya? Ya. Vamos, nos vemos. Chao. Chao. Ay, ¿qué escanita? Ya no hablé tontera, ¿ya? No. Pito, yo sé lo mucho que usted quiere a la mamita, pero no me puede negar que está celoso. Oiga, pero si que yo quiera a la mamá no quiere decir que me... ¿Cómo voy a estar celoso yo con el pelado ese o el celoso? Ah, no, si no estoy celoso, pero le digo pelado. ¿Qué tiene eso de malo? Oye, yo le podría hacer mucho bullying ese. Le podría decir pelado, ay, tenéis menos pelo que mi loli. Ah, parecía un durazno, pero un durazno pelado. Ah, el extraño me está vacío. No, pues no se lo hago, ¿cachai? Entonces, ¿por qué no estoy celoso? Se le nota en la cara que está celoso. Si usted siempre lo hacía, me acuerdo cuando nos contó que estaban ahí en el paseo de un mal y alguien ahí tiró un beso y hasta el tiro creyó que era para la mamá y le iba a pegar. Sí, pero ese caballero me faltó el respeto, mi hijita. No, porque era un ciego que estaba llamando a un taxi, ¿no? Ah, ¿y yo cómo iba a ver que el señor no veía? Ah, entonces, pues, falta el respeto, pues. Nada más tengo un motivo, tengo otro motivo, porque no voy a ir a esa cuestión. ¿Qué otro motivo va a tener? Ay, Janita, sí. La verdad es que eso antiguamente era una celebración familiar, bonita, y invitábamos a los amigos. Pero si eso sigue siendo así. Sí, pero... A mí hace rato ya que... que no me ven como de la familia, entonces... A ver, papito, venga para acá. Yo creo que usted está equivocado, porque siempre va a ser parte de la familia. Puede ser que no esté con mi mamita, pero va a seguir siendo el papá del Jorjito, el papá mío. Eso no lo va a cambiar nadie, ¿ya? Nadie. Sí, pero hija... A ver, papito, mírame al ojo. Yo lo voy a esperar a usted ahí en la pica, ¿ya? Y si no va, le juro que no se lo perdono, se lo juro que no lo perdono, ¿ya? Ya, ¿yo me tengo que ir ahora? Mira, le estoy hablando en serio, lo voy a esperar. Lo quiero mucho. Ya. ¿Vas a salir? Sí, voy a ir a tomar aire. Hablé con Antonio para saber si podemos ir mañana a conocer a Rosita, ¿ok? Ah, qué bueno. ¿Qué te dijo? Que me va a confirmar. Ah, ¿me cuentas? Sí, claro. Nos vemos. Sí. Contigo quería hablar. ¿Quién te crees que eres? Pero, ¿de mí? ¿Qué pasa? Nunca más le falta el respeto a mi papá, ¿me oíste? ¿Ya te han instalado en plana y si ya? Sí. Igual estoy preocupada por mi papá. Oye, hija, ¿no será que está sentido conmigo? A lo mejor se sintió porque yo le dije que no, que no viniera a ayudarme con la cuestión de la organización, de la fiesta y eso. A lo mejor está sentido, ¿po? No. ¿No? No, yo creo que mi papá está triste por otra cosa, mamita. ¿Por qué, mi amor? Igual cuando yo le pregunté, él se hizo el tonto, pero... Yo creo que a él le duele verla a usted feliz con el papá del Seba y que por eso no quiere venir a la fiesta a la pica. Felipe. ¿En mí? No, Felipe. Felipe que está aquí, acaba de llegar. Hola, Felipe. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Parece que interrumpí una conversación íntima. El tatá me dijo que te había portado como un mal educado. A ver, Denise, por favor, espérate un poco. No hable de cosas que no has visto. Eso es sumamente importante. Eres muy mal agradecido. Mi papá siempre te ha querido como un hijo más. Siempre se ha preocupado por ti. Parece que ahora no, Denise. Bueno, porque esta vez tú estabas equivocado. Pero siempre te ha apoyado, toda su vida. Sí, sí, me ha apoyado tanto que la primera de cambio se pone del lado del camionero. Eso ya lo habíamos conversado nosotros dos anteriormente, ¿ah? O sea, te aconsejó como un papá. Únicamente ustedes. Me molestaron para que ayudara y que saliera el camionero de la cárcel. Para eso nomás me querían. Bueno, porque era lo correcto. Bueno, pueden estar contentas. El camionero ya salió de la cárcel. Celebren. Párate, párate, párate. Por favor, cálmate. Tranquila, ¿ya? Perdón. ¿Qué pasó? ¿Por qué se peleó con Felipe? Bueno, porque mi papá lo felicitó por levantar los carros contra Antonio. Ya. Y Género Valle le dice traidor. Porque él no contaba con él ni con nadie. Ya, tú tranquila, ya. Esto te hace mal. ¿Quieres un tecito? Tome. No, no se ocupa. Venga, venga para acá. Vamos. Anda con tu tranquila. Sí. Ya, vamos a tomar una tranquila. Te vas a sentar aquí. No, no, Felipe. No. No. De verdad que nada que ver. Estábamos conversando. Sí. Sí. Yo mejor voy a ir a estudiar, mamita, ¿ya? Permiso, don Felipe. Ya, mi amor. Vaya. ¿Viste a Antonio salió en libertad? Sí. Sí, por fin. Estoy tan contenta por eso. Estoy feliz. Alcancé a escuchar lo que decía la Alejandrita. Yo creo que, ¿sabes qué? Mira. Es mejor que no venga a la fiesta de la Vicalio. O sea, si va a venir Víctor y si se va a sentir incómodo. No. Mejor, ¿pa' qué? Pero Felipe, pero no. Es que no es justo. ¿Por qué? ¿Por qué tú no vas a venir? A ver. No. Por Víctor. Pero el Cerdito ya no tiene 15 años. O sea, si él no quiere venir, ¿es problema de él? No es problema nuestro. ¿O no? Te voy a contar una buena noticia de Gennaro para que se te pase el enojo. A ver. Gennaro aceptó que Amparito conozca a su tía, fíjate. ¿En serio? Sí. Te creo. Uy, me parece estupendo que el cabezador haya cambiado de opinión. Bueno, no sabemos. Como cambia de opinión, capaz que mañana diga se suspende. También. ¿Estamos solos? Sí. Me está llamando Antonio. Déjame que... ¿Cómo te cambió la cara? Ya, no me pones nerviosa, por favor. Conté. Conté. No, yo. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Señora Emma, ¿cómo está? Nada, me fue bien. Bien, bien. Hablé con la Rosita y me dice que tiene disponibilidad que nos puede recibir mañana. ¡Qué buena noticia! Qué... Qué... Qué bueno. Sí. Bueno, entonces usted se viene para acá, deja el auto y nos vamos. Usted en el camión. Pero, pero, ¿cómo? ¿Y su señora? No. No, no, no va a ir porque ya se ha quedado en la casa. ¿Tú? Ah, ¿se nos andó enojando ella? No, no se molestó. No, no, quiere quedarse descansándolo. Bueno, perfecto. Entonces, nos vemos mañana. Que esté bien. Adiós. ¡Qué un hijo que no escuché! ¡Servio! Nos vamos mañana. ¿Quién es? El camión, los tres a Valparaíso. ¿Los tres felitos como una familia feliz? Ay, ya. ¡Ah! ¡Pesada, ya! No me confundan. ¡Ay, qué rico! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué emoción! Ya, ya. Ya, ya. No se va fatal. Si un camión son tres personas, la misma. Ya, pa. Ya. De verdad que no fue mi intención. Te juro, yo no quería que tú te pelearas con Genaro. Ah, sí. Es que... Está lo mismo. Él es una persona especial, así que déjamelo a mí y ya nos vamos a arreglar. ¿Qué? ¿Qué pasa? Está envidio, fíjate. ¿Por qué? Está envidio porque tienes tanta suerte de poder vivir en este lugar. Mira ese patio, precioso, está picada. Y además trabajar con tu familia, que es lo más importante y en buena onda. Sí, eso es verdad. ¿No es cierto? Es un privilegio. Aunque igual, hay días buenos, hay días malos. Bueno, como en todo. Bueno, obvio. Sí, sí. Sí, pero es gracias a ti, fíjate. Porque tenés ñeques y eso me gusta. Sí, pues. Ñeques. Sí. Sí, porque hago las cosas con perinquenca. Con ganas. Va a salir adelante siempre. Oye, pero déjame decirte una cosa. Tú no parás de trabajar. Necesitas ir descansando. No, pero si me gusta trabajar. Bueno, ya vamos a tener nuestros días cuando vayamos a la cabañita. Sí, pero ¿sabes lo que quiero antes? ¿Qué? Antes que tú. ¿Qué? Quiero que toda la pica y toda la gente se dé cuenta de lo importante que tú eres para mí. De lo feliz que me haces. Tú también me haces feliz. Nunca he dicho que te quedé. ¿Dónde vas esta noche a mi casa? Porque estoy en muerte. Sí, con todo lo del Toño, todo lo que pasa, te juro que no duermas. Quiero dormir. Quiero dormir, quiero descansar. Está bien, te perdono. Sí. Lo que sí no te perdono y de hecho estoy bastante sentido. No te diré, fíjate. ¿Por qué? ¿Qué hice ahora? Ya no me has ofrecido ninguna empanada. Oh. ¿Verdad? Sí. Qué bruta. Sí. Me castigo por eso. Ya. Bien. En un dos por tres va a estar aquí. Ya. Sueño contigo y no pienso echarte al olvido esta vez. Voy a amarrarme como velero a tu boca y hasta que caiga... Ay, qué bueno que Lamparito va a conocer a su tía y en Valparaíso. Sí. Qué buena noticia, ¿cierto? Porque Lamparito estaba tan contenta. Ojalá que la tía sea buena onda, sí, po. Eso espero, mi hijita. Sí. Oiga, señora Ema, que le quería mostrar una cosita. Mellas californianas, mellas cortes, fras y inquietos. Ay, es que voy a hacer una peluquería a domicilio en mis días libres, po. Como no tengo tiempo de hacer una... Qué buena noticia. Te felicito, linda. Gracias. Oiga, y quería aprovechar de pasarle unas cuantas más... Ya. ...pa ver si me puede recomendar con su amiga. Yo te recomiendo. Yo le puedo hacer un descuentito, ¿sí? Eh, chiquititos sí, porque sus amigas son pudientes, ¿sí? ¿Y a mí? Negocios son negocios, señora Ema. Eso es verdad. Lo que necesites yo te voy a ayudar, ¿ok? Ay, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué es, Ema? ¿Cómo estás? Bien, aquí. ¿Quieres tomar algo? No, no, estoy tomando un tecito. ¿Te molesta si yo me tomo un whisky? No, dale. Ah, muy bien. Bueno, cuéntame cómo va tu romance con Denise. Es más lento de lo que yo quisiera, la verdad. No, pero créeme que vale la pena tener paciencia. Ella es una mujer espectacular. Sí. Y supe que mi amigo levantó los cargos, ¿eh? Qué bueno que Genaro recapacitó. Me imagino que vos estás muy contenta. Sí. Por tu hija, digo yo. Claro, por ella. Sí, por supuesto, por ella. Claro. Es que las cosas se están dando bien. Mañana vamos a ir a Valparaíso a conocer a la hermana de la mamá biológica, Ámparo. ¿Qué te parece? ¿Y van las dos? Sí, las dos. Bueno, nos va a llevar a Antonio porque Genaro no tuvo problema en que nos llevara, así que vamos los tres. Es buena persona el camionero. Sí, sí, es una gran persona, un gran papá. Y esperemos que salga todo bien mañana. Sí, va a salir bien. Por supuesto. Claro. Bienísimo. Sí, sí, adelante, por Dios. Por favor, bajaría la luna para que sea testigo de esta linda locura.